¿Sabes cuánto papel se desperdicia en un día? Los papeles, donde usualmente escribimos, suelen ser muy nocivos para la naturaleza. Al año se talan 40 millones de árboles y se gastan 3 toneladas de agua para hacer las hojas, que luego terminan tiradas por ahí. A todo esto le sumamos que tardan un año en desintegrarse. Lo peor de todo es que no existe material que pueda reemplazarlo, pero sí se puede hacer algo. Reciclarlo. Bueno, existen un montón de técnicas para reciclar el papel, pero a nosotros les mostraremos una de las más efectivas. ¿Cómo hacer papel reciclado? El proceso es simple. Primero necesitamos papel. La cantidad depende de cada uno. Luego se lo cortará en formas irregulares y se lo colocará en un bowl con agua al que una vez se mojen todos los papeles, lo pasaremos a una licuadora y lo dejaremos hasta que se forme una masa, la cual pondremos entre dos planchas causando presión con tela entremedio para así conseguir una forma plana y similar al papel. Una vez hayan pasado dos días, tendrán el papel que siempre suelen usar, solo que esta vez reciclado. Y recuerda, el papel reciclado no contamina tanto el agua y el aire como el papel normal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!